Hola que tal gente de Youtube, como están, como va todo, gracias por visitar el canal y por ver un nuevo Fast Video Internacional, en esta ocasión hablamos de Haití, la pequeña nación antillana enfrenta una complicada crisis económica, social y política, producto de la corrección y la destrucción de sus recursos naturales, además de esto debe sobreponerse a los embates de la naturaleza con huracanes y terremotos, el día de ayer un violento sismo sacudió su territorio generando destrucción y muerte. Al menos 1.297 personas murieron por el terremoto que sacudió a Haití, informó el domingo el Servicio de Protección Civil en una actualización que casi duplica los decesos reportados en un informe previo. La cantidad de personas muertas por el terremoto subió a 1.297 el 15 de agosto, dijo el servicio que también actualizó a más de 5.700 la cantidad de heridos que era hasta ahora de 2.800. El jefe de gobierno, Ariel Henry, que sobrevoló las zonas más afectadas el sábado, declaró el estado de emergencia por un mes en los cuatro departamentos afectados por la catástrofe. El sismo de magnitud 7.2 se produjo el sábado a las 8.29 de la mañana hora local a unos 160 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Cientos de personas quedaron atrapadas en el derrumbe de iglesias, negocios, escuelas y viviendas. Los equipos de rescate corrieron contra el reloj para encontrar sobrevivientes. Los esfuerzos de rescatistas profesionales y de numerosas personas han llevado a que muchos hayan sido sacados de los escombros, tuitió del Servicio de Protección Civil. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!